El obispo Álvarez siempre ha tenido un carisma muy especial con la gente de su diócesis, especialmente con la gente más pobre. Él se ha opuesto a muchas iniciativas del gobierno, no de manera personal, sino acompañando, digamos, a su peligresía, principalmente con las explotaciones mineras y de ese tipo de cosas. El gobierno siempre lo ha visto como un adversario político, que no lo es, desde luego es su labor pastoral que lo ha llevado a esta confrontación con el gobierno. Y el gobierno de Nicaragua en este momento está en una cruzada de eliminar a cualquiera, ya sea institución o persona que se oponga a su, digamos, derrotero dictatorial, que ya no queda ninguna duda. ¿Has podido tú conversar en el tiempo en el que estuviste en condición?